¡Hola a todos! Soy Daniel Mesa y estáis en Componemos Hilares DJ. En este tutorial os voy a explicar cómo detectar el tempo de las canciones y a la vez coger, por ejemplo, una acapella y ponerla al mismo tempo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a poner el tempo. Lo tengo a 128, pero lo voy a poner, por ejemplo, a 100 mismo. Y esto, pues, recomiendo que al principio, si no sabéis mucho, lo mejor es ponerlo en cero. Es decir, esto de aquí lo vamos a poner en cero. Bueno, lo pongo aquí, por ejemplo, en 100 y 0, 0. Ahora lo que voy a hacer es coger una acapella. Antes que nada, pues, digo de que este pack lo compré desde ImagenLine, desde la página, y está muy bien. Se llama SampleFusion y la verdad que hay buenas vocales y se puede hacer buenos temas con estas vocales. Voy a coger, por ejemplo, esta voz de vocoder. Alguna de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una voz de vocoder que pone Vox Vocoder Drum 140 BPM. Y nosotros, por ejemplo, lo tenemos ahora mismo a 100. Bien, yo voy a ponerlo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es detectar el tempo de esta acapella. Realmente, este es un tutorial muy importante y hay mucha gente que me pregunta esto. Es decir, ¿cómo detecto el tempo o cómo pongo la acapella al tempo que yo quiera? Mira, pues, es muy fácil. Mira, lo que vamos a hacer es, desde aquí, voy a dar a Detect Tempo, que significa detectar el tempo, el tiempo de la acapella, del sonido, de lo que tengamos en el playlist. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, 69,998 estimado, de 50 a 100, de 75 a 150, 100 a 200, etc. Lo que voy a centrarme es en estos tres de aquí. Bueno, también podemos centrarnos de aquí, pero esto es si, por ejemplo, la acapella es muy, muy rápida. ¿Qué significa 50 a 100? Que lo que va a hacer es detectar el tempo de 50 bpm a 100 bpm. Si, por ejemplo, la acapella fuera de 150 o 140, tendríamos que irnos a 75, tu 150. Es decir, de 75 hacia 150. Si la acapella es de 200, pues, 190, 180, de 100 hacia 200. Entonces, la cosa va así. Ahora, como, por ejemplo, la acapella que tenemos aquí es de 140, pone aquí, 140 bpm, podemos dar, por ejemplo, de 100 a 200 o de 75 a 150. Le voy a dar aquí mismo, por ejemplo. Bien. Directamente no ha detectado el tempo y nos dice de que el tempo para este sample, es decir, para esta acapella, ha sido detectado a 139 con 994 bpm. Le damos a Yes y esto es que directamente se nos pone tal y como lo ha detectado el FLC Studio. Es decir, a 139 con 994 centésimas o milésimas. Le damos aquí y lo ponemos, perdón, lo ponemos aquí en 140 y lo ponemos en 0. ¿Por qué? Porque, aunque no haya puesto eso, 994, digamos que lo detecta de un modo, de un modo como el programa puede. Es decir, no lo detecta exacto exacto. Entonces, pues, por eso nos ha salido lo que es 139 con 994. No está del todo exacto. Está un poquito, la detecta un poquito mal, pero nosotros si vemos de que es por milésimas, lo que vamos a hacer es redondear. Es decir, yo lo he puesto en 140. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el tempo a 128? Y, pues, quiero combinarlo con unos bombos. Es decir, yo quiero hacer, pues, un tema. Voy a poner directamente y quiero hacer un tema. Pues, voy a coger bombo. Tengo aquí un bombo preparado, un clap, un hi-hat y un snare. Entonces, pues, cojo, pongo aquí el bombo. Hi-hat. Perdón, esto... Bueno, esto le damos aquí a 2 y se pone directamente así. Y, pues, Bueno, este ritmo lo quiero poner debajo de la capela. Lo que quiero hacer es que suene perfectamente con la capela. Voy a ponerlo en song y lo vamos a escuchar todos juntos. Pues, así suena descoordinado. Entonces, lo que tenemos que hacer es coordinarlo. Para ello, lo que vamos a hacer es usar la opción Fit to Tempo. Fit to Tempo lo que hace es poner la capela a la velocidad del tempo que tengamos elegido aquí. Es decir, en el tempo maestro ahí es donde va a ir la capela. Es decir, va a ir a la misma velocidad que tengamos aquí en el tempo maestro. Entonces, voy a ponerlo esto más grande para que lo veáis. y lo que voy a hacer es desde aquí voy a dar a Fit to Tempo. Fit to Tempo, como vemos, nos aparece también las mismas opciones de antes. Pues, entonces, yo voy a coger y, por ejemplo, si está a 128 pues, puedo dar de 75 hacia 150 por ejemplo o de 100 a 200. directamente podéis observar de que la capela se ha puesto perfectamente hasta aquí. Es decir, antes estaba por aquí más o menos y ahora está por aquí está perfectamente sincronizada. ¿Lo escucháis? Ahora va mucho mejor. Es decir, ahora lo que tenemos es la capela al tempo correcto de nuestro proyecto. Entonces, esto es muy importante. Ya tenemos la capela y lo tenemos como nosotros queremos. Vale. Perdonad por los gritos de la calle es que tengo unos vecinos un poco locos y se escucha por ahí de todo. Bueno, y ahora ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien, si habéis sido avispados os habréis dado cuenta de que la capela no está del todo bien puesta. Es decir, la capela sí está al tempo que queremos pero el cantante no creo que cante justo en el bombo donde nosotros queremos. Es decir, a veces algunas capelas se graban directamente con algunos temporizadores y otras veces se graban sin nada otras veces con un bombo lo vas escuchando en el auricular y te va guiando y en este caso pues aquí hay algo que la capela no está bien a nuestro tempo realmente es decir, está al tempo correcto pero hay pequeñas fallas. ¿Cómo vamos a arreglar las pequeñas fallas? Pues muy sencillo, voy a ampliar desde aquí, desde esta barra y me voy a dar cuenta de que el bombo que es este está pillando la línea que está aquí detrás. entonces esto tendría que ir donde va el bombo ¿Cómo lo hago? Voy a coger la herramienta de corte voy a cortar por aquí o mejor por aquí y ¿qué pasa si no me deja cortar por ahí? Voy a deshacer un momentito ¿Qué pasa si no me deja cortar por aquí? tengo que poner el imán en none entonces ya si puedo cortar mucho mejor lo amplío por si quiero cortar exactamente por donde quiero por ejemplo pues aquí mismo y ahora ¿qué hago con esto? lo que voy a hacer es juntarlo pero estamos tan aumentados que lo que vamos a realizar es como pequeños cambios que no se van a notar mucho al oído se va a notar el tema más sincronizado pero no va a afectar mucho a la capela entonces es recomendable hacer estas cosas esto es prueba y error por ejemplo por ejemplo aquí tenemos otro que no está bien bien sincronizado porque como lo hemos movido para allá este se ha quedado un poco corto digamos entonces voy a ver cómo suena por aquí más o menos aquí vale estoy viendo de que puedo cortar un poquito por aquí también por ejemplo el chiqui de aquí cuando hacen ahí hay algo que también se podría arreglar moviéndolo un poquito para acá por ejemplo aquí también hay una falla la máxima la máxima máxima la la c la encima la 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 vale entonces pues por ejemplo esto ya lo tenemos medio arreglado ahora yo voy a hacer un pequeño truco voy a cortar aquí y lo que voy a hacer es dar doble clic y aquí voy a seleccionar pro default y voy a juntar esto perdón aquí me está haciendo la cobra el f studio aquí no lo que pasa es que no tengo activada la opción estrecho yo lo que quiero es estrechar esto hasta acá para ocupar ese espacio que he perdido entonces lo que puedo hacer es dar aquí a estrecho y ahora como veis se está estrechando la onda uy perdón aquí había claro ya ya entiendo lo que pasa aunque ahora lo explico estos nones vale vamos a ver esto tengo que quedar de nuevo a detect tempo no a fit to tempo vale voy a explicar lo que ha pasado aquí ok yo lo que quiero es estrechar esto de aquí aquí que lo que ha pasado al yo estrecharlo para acá que estrechado todo todo toda la capela entonces como si hubiese puesto a otro tempo la capela entonces esto queda muy mal entonces lo que voy a hacer es la opción del otro tutorial make unique que como veis pues es muy útil lo que yo he hecho es este trozo convertirlo en único para que para poder estrecharlo sin problema alguno veis ahora no ha habido problema al estrecharlo y se ha unido esta parte con ésta por esto podemos modificar un poquito más por aquí vale más o menos ya va quedando mejor ahora voy a cortar aquí a bueno también por ejemplo el estrechamiento que he hecho es decir éste lo puesto en pro default porque otros lo que hacen es modificar el tono etcétera y yo lo que quiero es que modifique un poco la velocidad sin que se note el cambio de tono y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está mucho mejor que como estaba al principio. Bueno, aquí por ejemplo tenemos otra pequeña falla y podríamos echarla para acá o para el otro lado. Bueno, lo que tenemos que hacer es que tanto Bombo y Snart suenen bien con lo que es la capela. Entonces pues nos podemos guiar bastante por estas rayas que hay aquí detrás. Como veis, de aquí a aquí no hay mucho cambio. Entonces no hace falta hacer nada más. Pero en algunas zonas pues hay bastante cambio y hay que tener cuidado. Yo creo que aquí suena un poco mejor. Entonces voy a aumentar un poquito este para acá. A ver si me deja. Y ahí. Yo creo que aquí ya está bastante bien sincronizada. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí. Uy, perdón. Voy a ponerlo esto en Line. Line es para que se pegue directamente. Es decir, vaya pegando saltitos y se pegue directamente a lo que es el playlist. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es coger la misma voz. Ponerla aquí. Y de nuevo Fit to Tempo. Fit to Tempo. Ahí está. Y ahora pues vamos a comparar. Si nos damos cuenta, esta está un poco más descoordinada. Como digo, son pequeños cambios. Este, por ejemplo, se nota bastante en el final que descoordina. Y sobre todo en estos. Cuando hace chico. Ahí. Ya está descoordinando. Y aquí también se nota. Porque le cuesta al Snart juntarse con lo que es esa voz. El Snart no, perdón. El Bomb. Lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Lo escucháis mejor. Y aquí. A ver. Os dais cuenta de que aquí hay un pequeño espacio. Esa tontería acaba en una descoordinación muy grande después. Entonces, por eso, esto hay que hacerlo, pues, por ejemplo, con acapellas bastante largas. Os va a resultar muy, muy útil. También cortas para hacerlo perfecto. Y con acapellas largas os daréis cuenta de que si no hacéis esto, después vais a notar una descoordinación que va a ir llegando cada vez más, 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 más. Y al final, el bombo va a pegar en otra parte de la que debería de la acapella. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, quito esta porque esta ya está mal. Y esta ya está editada. Ahora os voy a explicar otra cosita de las voces. Tengo aquí, a ver, más cosas me parece. Creo que tengo el Genome. Vale, perfecto. Genome también es otras voces que vienen en Sample Fusion. Y la verdad que están muy, muy bien. Yo voy a usar unas voces muy cortas y voy a editar un poco para que veáis cómo va esto un poco. Por ejemplo, esto es algo muy simple. Es decir, las voces son algo muy simples. Y la verdad que queda muy bien. Bueno, yo lo voy a poner, por ejemplo, desde aquí. Bueno, empezando desde aquí. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es cortar esto que tiene aquí. Es decir, esta partecita lo voy a cortar. Vale. Entonces ya lo tengo aquí cortado y ya empieza mejor. Lo voy a poner así, por ejemplo. Y esto es más de lo mismo. Es decir, el beat este lo podemos cambiar y combinarlo con esta línea, más o menos. O incluso aquí podemos probar. Os dais cuenta, moviendo las voces, si lo hacemos bien, que combine con el bombo, pues obtendremos unos sonidos muy chulos. Este tutorial va para lo que es aprender cómo poner una capela bien y a la vez cómo arreglar voces de una manera, cortarlas, etcétera, de una manera que quede bien con los bombos. Esto es lo que yo quiero decir. Tanto la capela de antes como la capela de ahora es muy importante de que presteis atención. ¿Por qué? Porque esto os puede servir mucho para temas, pues, tech house, house, etcétera. ¿Os dais cuenta de que al echar esto para acá esta queda casi perfecta con el bombo? Es decir, esta de aquí tendría una pequeña descoordinación en lo que es esto del centro, pero esta de aquí no. Aunque no queda mal, muchas veces sí que queda mal. ¿Y qué pasa, pues, al tener cortado esto? Puedo incluso jugar y hacer el típico bip, bip, por ejemplo. A ver, con bombo y vamos a probar cómo suena. Os dais cuenta de que ya se va formando un tema. Esto se le pone un bajo, etcétera, y queda, vamos, genial. Por ejemplo, voy a coger... A ver... Voy a añadir un bajo. Citrus, citrus, citrus... ¿Dónde está mi citrus? Aquí. Tengo el citrus y lo que voy a hacer es coger un bajo. Por ejemplo, el dip está bastante bien. Voy a dar volumen para que lo escuchéis mejor. Como veis, pues ya va quedando lo que sería un tema tipo discoteca. ¿Qué estoy haciendo? Estoy clonando todo. Es decir, yo lo que he hecho es seleccionarlo, pulso la mayúscula y con el botón izquierdo del ratón lo muevo. De esta manera, clono. Pero, estoy clonando en none. Esto lo mejor es line. Para que al clonar se ponga todo exactamente como lo hemos puesto. Por ejemplo, aquí, esto es muy típico en las voces. Por ejemplo, cuando se escucha... Y ahí deja como un paréntesis o como un espacio para lo que va a sonar después decir. Aquí, finalmente, se debería de cambiar algo. Por ejemplo, pues esto quedaría bastante bien con pendebit, pendebit. Os dais cuenta, incluso pues con pendebit, pendebit. Bueno señores, esto ha sido un tutorial bastante interesante. Especial. ¿Por qué? Porque he enseñado cosas que poca gente enseña. Y esto del tempo es muy importante, sobre todo para temas de discoteca, para pub, etc. Cómo llevar, por ejemplo, una capela a un tempo determinado es muy, muy importante. Y a la vez, pues por ejemplo, detectar el tempo de esa capela. ¿Qué hemos aprendido también? Hemos cortado la capela. Hemos jugado con el sonido. Lo hemos puesto justo en el bombo. Hemos aprendido muchas cosas. Este tutorial es bastante importante. Así que espero que veáis los siguientes. Y bueno, os animo a componer y a crear los mejores temas posibles. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!